¿La reflexión y la crítica se acercan? Yo, se acercan. Ah, ahí falta un número. La reflexión y la crítica se acercan sin título a la escena de arte local. Durante la próxima hora las diversas perspectivas de los protagonistas del arte visual se encuentran y desencuentran en vivo y en directo sin título en Radio Universidad Austral de Chile ¿O no? ¿Estrada o? ¿Estrada? No, Estrada. ¿Es o no Estrada? Con ustedes Katherine Estrada Estamos al aire, sí o sí. Muy buenas tardes a quienes nos estén escuchando aquí en Radio Universidad Austral de Chile en Valdivia-landia mi amada Valdivia-landia que cada vez la veo más a distante preciosa, lluvia me envían fotos, cosas, cuentos informaciones, noticias y otros y desde eso pues nacen las excusas para poder invitar a una uno une unis o todos pues a este programa que ya yo me he acusado que ya no puedo hacer desde el estudio de la radio pero que a buena hora me la aguantan en la distancia y Skype me da la potencia para poder transmitirlo pues desde ya en este día que hagamos como es que es miércoles pues ya vamos a hablar una horita más o más o menos una hora más cierto de esto que es desarrollo de cultura arte, creación patrimonio bla 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 y tantas otras cosas pero que hoy día tiene por subtítulo específicamente pues la música voy a estar ya ni siquiera puedo ponerle como ya lo he dicho antes misterio ni nada porque ya están viendo a la Pascurana quien van a va hoy día a hablarme un poco de su trabajo de sus últimas cosas de aquello que se viene de aquello que haya estado y y bueno tengo que confesar que a esta señorina la conocí en un espacio bellísimo como como lo es el bosque el parque urbano el bosque que nos encontramos hace un ratito atrás por unas cosas ahí de flora, natura cuento y cosas y bla 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 mundo que gira y y ahí es con escuché su música además en vivo que un gusto y un privilegio pues casi concierto además muy privado porque era porque habíamos muy pocos asistentes digamos poco a poco pero era muy ¿cómo decirlo? unplugged la situación sí muy un lujo sinceramente un lujo que ya yo creo que varios ¿no? de quienes están escuchando o viendo este programa pues han tenido la posibilidad de tener y quienes se los están perdiendo pues van a tener excusa y espacio para prontamente encontrarse con ellas en algo que ya al menos yo aquí en el sin título adoro, amo y que que no se acabe jamás como va a ser este festival lluviosa que ya va en su cuanta ¿cuál versión? cuarta ¿no? tercera yo le estoy metiendo más tiempo tercera que sin duda no tener cuarta además que sin duda sin duda pero de ninguno tipo el próximo año será pues la cuarta y que por lógica estas lluvias es nada envuelven y llaman y converge con grandes y una de ellas fue nuestra invitada de hoy bienvenida ¿cómo estáis Pascale? ¿cómo va a todos? muchas gracias muy bien aquí ¿aquí dónde? dímela ¿aquí dónde? aquí en Valdivia mira, mira que está despejadito y todo ¿ya lo que se dice? sí hoy día está despejadito con frío un poquito sí pero aquí un poquito estuquita prendida abrigadita nada estamos en el sur yo hago como que estoy en el sur si escuchan un ruido así como es el ventilador que aquí con 33 grados de temperatura pues Florencia no se apaga oye Pascale por favor Pascurana ¿cómo te gusta que te digan habitualmente Pascu? sí como que ha surgido harto ese pronombre Pascu cuando cuando me conocen desde Pascurana ya oye y bueno te dejo como Pascu ayúdame un poco porque de verdad yo creo que viene al caso de pronto hay quienes te hemos escuchado quienes te hemos visto de pronto hay algunos auditores ¿no? auditoras que te han visto te han escuchado por ahí algo suena y hoy día más que cualquier otro tiempo con hartas cosas ahí que que con lo que te has movido me gustaría saber un poco qué hay detrás de de Pascurana de Pascale de de esta música que generas cuéntame un poquito de ti porfa para para ver qué hay detrás de esta de esta cantante bueno y siento que la historia de una de vida como que siempre incide y como que todo al final se termina conectando un poco aunque uno no quiera yo desde chica como que siempre estuve vinculada al canto como que en todos los talleres del colegio por ejemplo que había no sé pues estaba el coro yo me metía al coro si había optativo como de música o artes plásticas o tal otra cosa me metía a música entonces como que tuve harto tiempo como para desde chica estar desarrollando mi voz como de una forma muy autodidacta también no como tan así como no me acuerdo en verdad si nos hacían como esas escalitas para afinar pero pero siempre muy vinculada a la música ¿en qué colegio estábamos ahí? para ubicarnos mira yo hasta los 11 viví en Melipilla estuve en dos colegios un colegio Maitene y un colegio Cristóbal Colón y en los dos tuve la oportunidad de entrar a los coros de cada uno buena y después de eso me fui a vivir a Paraguay por el trabajo mi papá me salió una pega allá y allá como que me alejé un poquito del yo interpretar como que me hice estaba como en la época más adolescente como muy fan siempre ahí buscando música aprendiendo también inglés como que ahí me conecté con hartos artistas anglos cantaba harto igual cantaba harto así como en mi pieza y todo ya estamos de regreso algo pasó cruces de cable demasiada lluvia sol bueno no hay lluvia sol viento la distancia millas whatever ya pero estamos de regreso oiga me estaba conversando de sus primeros tiempos ahí en el cole pues ya nos fuimos a Paraguay ahí estamos con el inglés música anglo cuento siga contándome de ello sí y bueno después a los 16 nos fuimos a vivir a Colombia por la misma pega a mi papá vivimos en Bogotá y ahí como que también estaba la opción de en la área como artística de meterse a música o meterse a artes plásticas y había antes no sé qué más había pero yo siempre a música ¿pero tenías intercedentes de la familia o algo? ¿de qué venías? yo he cachado como igual lejano como que las abuelas las hermanas de mi abuela como que habían tocaban harta guitarra y tocaban como en bares eran de loncoche ah mira entonces igual un poco lejano de hecho ahora cada vez que me pongo a cantarle a mi abuela como que mi abuela se pone a llorar y se acuerda de sus hermanas porque igual mi abuela tuvo una vida bien sufrida de harto separamiento familiar y harto machismo y todo pero sí de por allá porque más cercano siento que no a partir de ahí no sé pues mi hermana también es súper musical canta súper bonito también ¿hermana mayor o menor? ¿menor? sí la hermana mayor ok ok sí y allá en Colombia allá en el y esa banda la llevamos a a tocar en una primera instancia como un encuentro de bandas institucionales de otros colegios y tocamos varios temas como también como anglo propuestos por mí principalmente como Zombie de Cranberries había American Idiot de Green Day y a partir de ahí hay los rock and roll también de John Jet y a partir de ahí como que teníamos ese repertorio y como era la banda institucional como que lo tocábamos en cada evento que había en el colegio y como que abríamos cerrábamos no me acuerdo yo cantaba ahí de vocalista y como que fue empezar a tirarme de una al escenario porque de hecho también en el curso de lenguaje me acuerdo que había una una tarea que era como aprenderse de memoria un poema y yo le pregunté profe oiga profe y yo puedo puedo cantar el poema y me aprendí uno de la jardín no tan así sino como Violeta Parra es poeta música y une los dos entonces como que yo le dije tengo este poema de Violeta Parra y como que y me dejó hacerlo pero me dijo como ya pero también tienes que aprenderte este otro que es uno de Mercedes Sosa entonces como que me aprendí los dos temas y como que eso presenté como parte de esa tarea y evaluación y ahí junto con uno de los compás de música que me ayudó con la guitarra y ahí los dos pasamos con la misma nota así como él no se tuvo que aprender mucho más él igual se aprendió como la parte final de la canción de de para salvar el lenguaje para salvar el lenguaje no va a ir para hacer la finta sí y justo se daba la mano de que ese último año cuarto medio allá en en este colegio de Bogotá surgió como una instancia para hacer una evaluación como que interdisciplinaria y hicimos una obra de teatro entonces estaba historia estaba lenguaje estaba filosofía todo mezclado ahí como en la obra de teatro que al final era sobre la metamorfosis de Kafka y con el con el grupo que armamos como todos los de música y yo era la única mujer eran como diez hombres yo era la única mujer yo cantaba todos los demás instrumentalistas y musicalizamos esa obra entonces como que habían distintas subáreas dentro de habían los actores estaban los que veían luz sonidos y nosotros estábamos los de la música que musicalizábamos y también ahí incluimos esa misma canción de Mercedes Sosa incluimos algunas más una de Soda Stereo así como ir sacando los temas que queríamos y y sí esas fueron como esa fue mi primera presentación así como en un teatro muy bacán ¿qué edad tenía ahí? 17 18 ahí está igual grande ya está y cómo fue esa esa experiencia de vivir el público frente a ti como de entender de que siendo vocalista por ejemplo ¿qué te sucedió en esa primera puesta en escena o como ir a directo frente a no sé cuántas personas cantar? ¿qué sucedió ahí? sí igual bien tranquila porque al final cuando estáis como en el escenario y te llegan tantas luces de frente no veis nada en el público entonces como que estaba ahí nada igual igual fueron como buenas esas primeras experiencias de sobre todo cantar en los eventos institucionales eso sí que me daban como cosas igual porque era como todo el colegio ahí desde los chicos y y nada como que me daban hartos feedback por ejemplo la profe de lenguaje como que estaba muy tiesa como que me costaba relajarme pero también me pasaba que por ejemplo habían temas que no me gustaba cantar tanto ¿cachai? como no me sentía tan identificada con la canción de Mercedes Sosa interpretarla no la sentía mía sí no la sentía mía interpretarla y como que eso también fue como un descubrimiento como después más adelante después del 2016 me vine a vivir a Chile sola porque quería estudiar acá ingeniería en recursos naturales y mi familia iba a estar allá todavía con la misma pega entonces ese mismo año potenciada también por una de mis grandes amigas músicas que se llama Connie Verde también tiene musiquita como que ella me impulsó a aprender a tocar guitarra y siento que eso mismo de la mano como con otras influencias de mujeres músicas que también tocan guitarra voz ¿cachai? y tocan su propia instrumentación como que me me potenció harto como a pararme y como porque cuando tú estás solo vocalista como que igual le tenés que meter harta emoción le tenés que meter performance como más allá que si estás con la guitarra como que te te escondís un poquito hay algo que te que te encubre o sea un escudo que está ahí que te protege de alguna manera sí porque al final desenvolverte vocalmente es súper como profundo como que te demostra y todo de ti al final claro entonces eso sí eso me ayudó harto y también de la mano como de de ir dándome cuenta que no soy como de cantar mucho covers entonces como que no sean estos típicos no sé juntas de amigos como que decían ya toca tú un tema y yo como que tocaba el cover under indie que a mí me gustaba era como pero toca tú no más conocido era como no así y ahí empecé como sirviendo ya de voz así como ya la que canta bonito que cante nomás así como cero nexo con aquello que efectivamente te está te está comenzando yo creo que a mover y brotar ¿no? sí no de limitar así como quizás como check pero ya estabas madurando tu el ejercicio de cantante como estabas madurando en eso y mis propios temas era como ganas de cantar mis propios temas y como que si van a estar como en típico como que cuando cuando ya todos están como en el alcohol como que quieren cantar temas conocidos nomás y no quieren disfrutar una presentación autóctona como de alguien como temas propios ¿cachai? entonces como que ahí empecé a delimitar ¿por qué? ¿por qué crees que sucede eso? según tu experiencia ¿qué mejor que puede contestar esa pregunta que alguien como tú por ejemplo? según tú así ¿qué crees que es? yo siento que esto mismo que genera el alcohol como de 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 disminuir como todas las barreras que uno tiene y como de desenvolverte libremente entonces como que hace que todos en verdad quieran tener como su propio espacio ¿cachai? pero cuando tenía una cantautora ahí como que en verdad ella como que tiene que tener su propio espacio pues no está generando un espacio colectivo de que todos canten si es que no conocen su música entonces eso para mí me pasó una vez como que me pasó una vez y a partir de ahí como que fui como harto más como poner límites cuando me pedían cantar así como en cosas tranqui y era como ya pero voy a cantar un tema mío ¿cachai? como ¿y cómo comenzó eso? eso de que tú mencionas el concepto muy bonito ¿cierto? que es un colectivo que se llama cantautora que es no solo canta sino que además generas tu propia música que ignoro si es que es musicalmente o solo letra ahí acláranos eso ¿cómo surge esta otra parte de ti que habla también de una música que ya indudablemente comienza a madurar al punto tal que ya comienza a tener tu propia entonación tu propio ritmo tu propio estilo impronta le llamaríamos en el mundo de la pintura ¿cómo surge? bueno surgió muy intuitivamente al tiro después de aprender a tocar guitarra o sea como que llevaba tocando guitarra un mes y empecé a escribir mi primer tema que son hay varias de esas primeras composiciones que las tengo así como muy guardadas en un cajoncito esas como que nunca las he publicado pero sí surgió muy intuitivo también de la mano de mis referentes musicales una de ellas es una una cantautora que es sudafricana que se fue como a vivir a Berlín y a partir de ahí empezó a desarrollar su proyecto se llama Alice Fibilu si la habrás escuchado pero para mí es referente máxima porque ella también como que se lanzó desde siempre desde muy chica también como a tocar en la calle a tocar sus propios temas ¿cachai? a disfrutar ese ejercicio como de de disfrutar la propia voz como que tiene mucho de eso espérame paréntesis porque mientras para que antes que sigas comentándome y eso eso nace de ¿crees tú? no sé te voy a hacer una pregunta como un poco un poco mucho rebusca ¿es porque la guitarra llega a ti que esta música comience a salir o tú crees que la música estuvo todo el tiempo tus letras tu voz interna estuvo todo el tiempo como internalizada cierto en ti que la guitarra un poco le permite sacar ¿qué pasó ahí? porque es un recurso en la que ambas partes dialogan pero ¿quién ayuda a quién? ¿eres tú quien ayuda a la guitarra o es la guitarra que te ayuda a ti? para que hoy día por ejemplo hablemos de una cantautora porque me dice que cuando tomas en este caso el instrumento pum comienzas a crear tu propia música ¿qué crees que es? sí yo siento que de hecho como que tengo el recuerdo de haber como de muy chica como que me venían melodías pero no tenía ninguna forma de grabarlas ¿cachai? y en eso te ayuda mucho un instrumento y en eso también te ayuda mucho un celular un dispositivo de grabación como que no tenía en mi mano ninguno de esos entonces como que siento que esa área creativa de mí estuvo como mucho tiempo guardada como muy guardada y apenas llegó la guitarra como que empezaron a surgir letras empezaron a surgir como esta nueva forma de expresarme que también me ha ayudado mucho realmente terapéuticamente a encontrar qué es lo que quiero ser no sé me acuerdo también estudiando ingeniería en recursos naturales viviendo en Santiago como que viví no sé si depresión pero viví hartos estados anímicos bien bajos como de no encontrarle sentido a lo que estaba haciendo de no querer vivir en Santiago de querer vivir acá en Valdivia de hecho qué raro que no quieras vivir en Santiago no me caes sí de no encontrar la forma de estar contenta ya también que era un poco difícil venirme para acá si me venía para acá y cambiaba de carrera yo calculé y era como iba a tener que hacer un año más de U pagar un año más de U y era como ¿cachai? quiero terminar esto rápido me sirve como herramienta y me ha servido mucho en desarrollar este proyecto de hecho siento que que es parte de mi proyecto también la gente digamos tu carrera profesional como universitaria digamos de pregrado sí ¿esa ya la terminaste o estás en proceso de...? no, me titulé el 2022 a menos pude ¿y eso fue la cerraste en Santiago o la cerraste en el sur? no, la cerré acá como que el examen de grado la compalidad online ah, no estaba ahí en Valdivia cuando la cerraste ya, perfecto sí, pues es que estaba me vine a Valdivia como el 2021 y todo ese año estuve trabajando en la tesis terminándola en verdad porque la tenía muy avanzada pero entre que uno le manda a los profes el mail con el archivo y se demoran un mes en las correcciones en descargarlo ya te creo ya te creo sí, entonces fue como un año sí, fue como un y en enero del 2022 ya como que tuve el examen de grado titulada pá, sí listo sí muy bien oye y me comentas que ese grado en rigor también dialoga un poco bueno, sí no es muy difícil encontrarlo no, dialoga mucho con tu música de hecho hay una cosa ahí amalgamada, bonita que no sé tampoco es que sea una experta de tu carrera pero algo rosa ¿no? en razón de tu poética de tu narrativa musical es así o conflictúa aquello digamos aquel saber que obtuviste en este caso como no sé cuál es el título ahí para no equivocarme ingeniera en recursos humanos en recursos natural ya bueno como ingeniera en este caso ay que buena que buena estoy dándole vuelta todo el rato que como como cruzan estos personajes porque eres ingeniera cierto titulada pero eres cantante eres música eres cantautora ¿quién habla ahí también nuevamente? ¿es la ingeniera que mueve a la cantautora o o esa información que precisamente tienes como músico interviene en esto que que desarrollas como ingenieralmente? ¿cómo dialogan estos personajes? bueno igual van habiendo como distintas etapas pero principalmente recalcar que esta ingeniería en recursos naturales tiene como principalmente dos años de matemática y no más o sea una ingeniería comercial son los cinco años de matemática ¿cachai? de mucho de mucho administración y y esta que es nada más de sí esta igual es como reducida tiene mucho de aprender de naturaleza tiene flor y fauna botánica ecología ecología zoología tiene manejo de recursos naturales tiene hartas materias también que se relacionan bueno ahora cambió la malla cambió la malla como hace dos tres años pero la malla que yo estudié tenía esos nombres yo creo que va a ser lo mismo los nombres de la nueva malla pero cambió un poquito el orden nomás hidrología espérame ¿en qué universidad estamos ahí? en la universidad de Chile ya está sí cambia el nombre sí harto ramos de hidrología me acuerdo y también hartos ramos que tienen que ver con cómo se ve el medio ambiente desde la política como el sistema de evaluación ambiental evaluación de impacto ambiental como ramos que tienen un poquito más que ver con eso con esas normas leyes político wow y bueno el EP para transmutar que lo publiqué el año pasado en abril recopila harto de las canciones que estaba componiendo en mi época de estudiante de esa carrera entonces como que por ejemplo no dicen como de forma académica lo que aprendí sino que siento que pude como transformar todo y como juntarlo con un sentir profundo que siempre lo he sentido que de hecho con el tiempo como que cada vez atesoro más ese EP porque para mí es un EP muy oscuro como que habla muy de este lado negativo de la naturaleza sin necesariamente como hablar con como no sé pues siento que la Violeta Parra por ejemplo su poética era mucho más explícita como hablaba de qué es lo que está pasando pero lo mío siento que porque había que hacerlo además lo mío muta un poquito más como hacia lo abstracto y hacia como imaginar no sé como muy onírico siento yo que esa también como una etiqueta que me ha gustado como usar un poco metafórico me imagino sí sí porque hay hartas cosas de las que uno podría hablar no sé por el tema del agua el tema de la constitución en torno al agua del código de aguas como que podría hablar de esos temas como de forma tan explícita pero no es por lo menos lo que me nace a mí mi forma de cantar en este momento ni nada pero pero sí el EP para transmutar por ejemplo Árbol y Animal como que La conquista de papel son dos canciones que surgieron en reflexión mía en torno al jardín que estaba habitando en ese momento y en torno a mi conocimiento sobre monocultivos que estaba sabiendo plantaciones forestales ¿cachai? como que no habla tal cual de eso pero sí rosa esas temáticas y como que te las emalgama como en un sentir un sentir humano que genera como saber cómo estamos tratando la tierra hay un ejercicio hay un poco de ingeniería igual de todas maneras así que digamos si es que la poética rosa esos temas que claro como un de los mortales por ejemplo quizás no está tan influenciado y que algo pueda gatillar en conciencia en reflexión en al menos algo ¿no? una idea esa es mi idea es también la inception claro así como dejar ahí un poquito el bichito y que joda un poquito así sea por eco sí sí sabéis porque igual también me fui dando cuenta y igual empecé una alimentación vegana como el 2015 y como que me pasó que mis hermanos son las más anti-veganos del mundo porque siento que con ellos como que me desenvolví de forma tan como con tanta rabia como con con tanto dolor y la weá como que ellos al final como que le hicieron una aversión al veganismo entonces es difícil como que ahí uno empieza a cachar como ya como que hay que hay que ser súper cuidadoso con cómo uno dice las cosas de repente eran mis hermanos y como uno querer cuidar a sus hermanos oye estos productos no hacen bien a tu cuerpo ¿cachai? entonces como que uno no lo dice de la mejor forma y a partir de ahí como que claro en mi música todavía no he rozado el veganismo siento que en ninguna letra pero es algo como que está dentro de mí como que también me moviliza caleta es algo que hago a diario que a mí me hace mucho sentido forma de vivir y filosofía ¿no? claro y de hecho siento que creo que en ninguna entrevista he hablado de veganismo ¿cachai? como de transparentar como que es una forma de alimentación que es la que mayormente hago porque igual de repente como un poquito de alimentos como de origen animal como no sé huevos pero un poquito de mantequilla o alguna galletita que tenga esas cosas pero no es como algo que esté dentro de mi vida de mi alimentación que yo me encargue de ya no es digamos tu elección directa sí también tuve como muchos años de estricta de muy estricta y como que a partir de ahí como no eso te iba a hablar como de la rectitud de pronto de un estilo que habla precisamente de lo natural y lo natural es moverse lo natural es que el viento pase pues por la hoja de los árboles como por el cabello de los animales y por el cabello nuestro y frente al agua y la roca y todo ese bien es particular que estas estructuras de pronto que son que hablan mucho de la conexión con la natura que tienen mucha conciencia además de el crecimiento el proceso la conservación de la natura termina siendo métodos extremadamente rígidos estamos hablando de personas que de verdad no es que ya habían dado una dieta vegana pues al hijo quien muere un neonato perdón un recién nacido que termina viviendo no sé muy pocos días precisamente porque dentro de la dieta que tenían ellos pues en el caso de vitamina y han creído que eso era una mecánica de alimentación saludable o súper normal y el niño muere por inanición entonces estamos hablando de estructuras que terminan siendo filosóficamente muy rígidas y que claro cuando tú me lo mencionas por ejemplo que se puede establecer para temáticas del mundo de la música y cómo esto puede como dices tú muy inception así como ok dejamos un poco dentro esa responsabilidad que tiene la cantautora es bien particular porque hablamos de un país por ejemplo de la violeta en donde claro vive en un país democrata vive en un país que alude a la democracia como carne pues es vegana o no sé o tiene no sé enfermedades de rastorno alimenticio como sea cómo vives tú esa parte en donde hoy día por ejemplo cantautora tienes discurso una poética reflexiones nodos temáticos me imagino yo que también por lógica sentidos políticos que se involucran y que afectan tu música al punto que por ejemplo pueda tocar a una chica chico chique hoy día en la región de los ríos en Chile o en el cono o por último un hispanohablante por ejemplo si es que haces música al castellano ¿cómo ves esa responsabilidad en ti? oye esa hija se me estuvo cortando entre medio pero no caché eso eso fue algo real lo que me contaste como de un bebé pasó allá donde lo viste esto si no estoy mal fue en España si no estoy mal no porque yo igual he visto como hartos casos como de familia de hecho estudiando ingeniería en recursos naturales conocí a un cabro que estudiaba agronomía y que hacía joyas y todo y él como que fue criado vegano toda su vida y como que yo creo que eso también puede tener con mucha desinformación o sea obviamente si tenés una guagua tenés que trabajar con un nutricionista hay muchas cosas que no tienes veganismo la B12 tenés que estar suplementándola tenés que estar no sé por ahora igual estoy cachado que tengo la vitamina D baja por el sol y como que igual hay que estar haciendo esos exámenes de sangre y como que yo en ese sentido he sido súper responsable como de estar el examen de sangre anual viendo cómo está ahí con todo hay que hacer sí yo siento que alude harto como hacia generar sensibilidad mi música como de sensibilidad sí como de acercarte a la naturaleza de hablar de naturaleza ya como pasando por ejemplo al otro EP que lancé el EP ha habido un viaje que lo publiqué ahora en mayo de este año 2023 en SP como que sí como que tomé un giro opuesto al para transmutar como que el para transmutar era tan oscuro y hablaba de todo esto como de todo este dolor que genera no sé pues también hay otra canción en para transmutar que se llama ciudades que habla como de toda la basura domiciliaria y las calles llenas de bolsas de basura y también llenas de bolsas de pasto y ese pasto como que es materia orgánica que puede ser transformada en suelo pero se lleva a un relleno sanitario y es como todo eso me pasó harto y me sigue pasando acá en Valdivia como que siento en ese sentido como que le he ido tomando cada vez más cariño a SP porque también el EP como que es una transmutación cada canción tiene el elemento de la transmutación como que te habla de todo esto que existe y de hecho ciudades habla aparte hablando sobre de lo que son las armas y me ha pasado también cantar frente a un recinto militar y como que para mí no me hace sentido cantar ese tema como que lo canto con mucha energía como transmutadora entonces las canciones como que parten con un poquito todo esto oscuro y como que lo transmutan y como que dan una salida como conectar con las raíces conectar con convivir tu vida de forma consciente como respirar como con lo básico al final como con sentir tu cuerpo vivo y consciente y como que bueno en el EP la vida un viaje puede transformarlo ya como como que siento que para transmutar me ayudó a sacar todo eso que tenía oscuro negro todo este sentir que que si uno se se queda ahí como que al final te genera más oscuridad y más rabia con la sociedad y con cómo todo funciona y que es tan difícil cambiar entonces como que el EP la vida ya como que toma todo esto positivo nomás como la naturaleza es bella hay una canción que habla del desierto florido hay otra que habla como sé que nada sé sé que tengo mucho que aprender sé que nada sé sé que vine a la tierra a aprender como de reconocernos como este viaje colectivo en el que estamos como sociedad también es es de aprendizaje como que también tenemos que aprender a vivir como individuos pero también como sociedad como que llevamos toda la vida humana en eso como intentando intentando míranos estamos en radio comunicándonos con tanta gente y con tanta o sea con tantos que ni conocemos que ni veremos que nunca escucharemos que nunca nos comunicaremos siquiera de frente nos sentiremos no eso pero ya que hablas del sentir respecto de la música de lo que propones tú musicalmente vamos a ver qué sucede precisamente con esta gotita que es solo una gotita de tanta lluvia que trae esta chica que nos vamos a ir a música pero ya lo tenemos conversado y quién la va a presentar este tema pues su autora obviamente intérprete y todo así que cuéntanos con quién nos vamos porque ya nos vamos al primer corte de música aquí del capítulo de hoy Pascu ya ahora van a escuchar Eufrase en el desierto una de las canciones de mi reciente EP La vida un viaje es una canción que habla sobre el desierto florido y toda la magia que genera cuando caen unas poquitas gotas de lluvia más o menos 15 milímetros al año es muy poquito pero florece una gran cantidad de semillas que estaban guardadas así que espero disfruten este tema que engloba toda esta energía vamos a eso entonces nos vamos a ello y volvemos ya con esto que es el sin título aquí en Radio Watch Eufrase en el desierto Eufrase en el desierto Eufrase 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 No es de acá Y ahora las flores miran al cielo Flores sin con la paca aburrido el cielo En el desierto Miran al cielo El desierto La doce milla El desierto Cambio de color Y ahora las flores miran al cielo 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 El azul no es más que un color El morado es más que otro color Celestina, clara, tal color El rojo vibra la cara del león Y tus ojos van al agua en los colores Y en la rutina ignoramos los colores Y en tu rutina se reflejan percepciones El guión al cielo Resistir los preguiçores Eufrasia 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 Vino a pasear Itos o rename E tus olhos 続iguavam as flores e as flores viravam o céu Ya, seguimos de regreso estamos de regreso, no seguimos de regreso ya todo inconexo, estamos de regreso con este corte que tuvimos ahí en el primer bloque se me enchufaron un poco los cables y estamos juntos a Pascurana, quien trae su música, bueno, estábamos recién escuchando de hecho música de esta chiquilla que ya, bueno, le faltan un par de inviernos, me imagino yo, varios inviernos para que sea valdiviana, pero ya que se mueve en Valdivia, hombre que sí se ha movido y se ha movido con algo que, de hecho, quiero que me comente, hay un gran proyecto que a mí me encanta, que ya lo anunciábamos en el ratito antes, que tiene que ver con la lluviosa, que ya es un festival muy propio, muy vivido, muy nuestro, que ya tienen fechas ya, creo que sí, tenemos fechas tenemos fechas, tenemos además intérpretes ya tenemos un poquito la entrada de cantante y que yo lamento no poder estar allí porque sin duda hubiese estado, pero feliz transmitiendo con ustedes ese tremendo festival, que además yo puedo entrar, porque soy niña, así que yo puedo entrar tranquilamente ya no sé, no sé si eso ha cambiado porque, eh, que una de las lluviosas que vivía hace un par de años atrás, solo niñas ¿sabes? Así que si usted quiere ir pues comience ya a sacar sus mejores modismos femeninos para que pueda ingresar a la lluviosa y aún así lo van a pillar, lo van a pillarlo si no, pues nada, súmese me imagino yo a las redes que van a estar transmitiendo, ignoro si es que aquí en Radio H vamos a estar en ello, pero muy probablemente algo vamos a vivir pero antes de eso oye, cuéntame, Nano Stern ¿really? ¿davero? es como, apa CCM, gracias a Dios cambió su gerente de la Corporación Cultura Municipal y del caballero este que teníamos por Erwin Vidal, pues pasamos a un músico, y era que no, porque ya traía los chanchón piedra y le faltaban a Nano Stern, ya me imagino quién va a traer después, pero espero que no sea, no sé por, Shakira ya no sé con qué va a volver hoy día Roberto Faúndes, que insisto como buen músico, parece que la CCM faltaba un poquito de ritmo y Nano Stern, que estuvo hace muy poquito en Valdivia, pues tuvo a esto señorina cuéntame, ¿cómo ha sido esta experiencia? por favor súper bonito, como que eso mismo que te comentaba, como de la necesidad también de ser escuchada con la música, como que se dio completamente en ese teatro, como que aparte, el show de Nano Stern también era solista, él con guitarra sola, entonces como que era la opción perfecta para yo también ir con mi guitarra sola, volver a ese formato, porque ahora igual estoy como con mi banda, estoy ensayando con una banda, batería, bajo, guitarras eléctricas, entonces como que ya está tomando otro, más energía, como que siento que toda la energía que tienen mis canciones que compuse en su momento como sola como que se está pudiendo retratar de mejor forma con la banda, pero sí, fue hermoso poder volver a eso, como volver a estos espacios donde realmente se contempla la música y está la escucha activa sí, muy íntimo, y nada, fue súper bonito fue, lo pasé muy bien muy bueno, muy bueno oye, ya que nos menciona esto de la banda, cuéntanos un poquito de eso, de qué va esta banda bueno, fue naciendo también de a poco, como que esto que te contaba, como que todo se va conectando, mira, después de titularme, en enero del 2022 como que a las semanas, creo como que me notificaron que me había adjudicado un fondo, un fondo de la música para producir el EP la vida de un viaje entonces todo ese año como que lo tuve para trabajar SP porque si no iba a estar muy en la nada porque realmente acá en Valdivia yo no tengo contactos como de ingenieros en recursos naturales, cachai como que es la red que uno se hace cuando estudia había que hacerse, claro había que hacerse el suelo pero eso lleva un ratito eso lleva un ratito así que tenía eso ese trabajo como para mantenerme ocupada y como con la creatividad también como fluyendo, cachai para que no te coma la lluvia y el sur, mija mira que hay quienes vienen del centro y la lluvia los comienza a sacar si cambia la emoción y cambia la vida cuando llegas a una ciudad que efectivamente la lluvia es linda cuando la vamos a ver dos días pero al cuarto ya es como really de nuevo y un mes después como ya, no quiero ir hay otros que alucinamos como bambis pero no es fácil llevarse con el agüita cayendo muy emociones y bueno con SP como que la idea era en algunos temas en dos temas en Eufrasia en el desierto que lo escucharon y en Tormentas que también es la otra canción como Indie Rock necesitaba ¿Cómo? Indie Rock Indie Rock mira que nos están escuchando como yo pues tenemos una ignorancia un nivel así altísimo respecto de la música ayúdanos un poco para entender eso y así aprendemos además bueno el Indie viene harto como es un género musical que surge como de la esfera independiente va hacia como eso el término Indie y Rock como que va hacia allá como de porque podría también estar como está el Rock Pop que tiene una estructura más convencional ¿cachai? pero yo siento que el Indie el alternativo como que se sale un poquito de estas estructuras y de un sonido particular como que te lleva a explorar aún más ¿Cómo llegaste a eso? a explorar tu propio sonido conociendo igual categorizaciones igual como para dónde podría calzar mi música porque siempre cuando uno no sé pues subís tus temas a Spotify o subís la letra te pide como que o el mismo Bandcamp que es una plataforma donde está toda la música y uno la puede la pueden comprar ¿ya? te pide como tú subir tus propios categorizaciones que a veces como no sé pues en Apple Music Apple Music genera tu propia categorización entonces como que ahí te lleva para otro lado a veces entonces como que es bacán indagarlo como que también para mí ha sido como todo un estudio que me ha llevado mucho tiempo principalmente guiada por la música que me gusta ahí descubriendo como ya qué categorizaciones tienen ellos en Wikipedia no sé y ahí aprendiendo un poquito como ya sí me hace sentido como que ya y ahí conocí a mi baterista y a mi guitarrista imitándolos a ser parte de este P porque yo presenté unas maquetas que fueron completamente luego ultra trabajadas en el proceso de producción como que lo que yo presenté era un avance muy ínfimo y necesitaba más trabajo y a partir de ahí ellos están ocupando batería guitarras y estoy trabajando ahora en este momento con mi mismo productor que es Pablo Díaz en el bajo él también toca teclado se maneja mucho como que le pela vida un viaje tiene harta atmósfera como que va a escuchar con autífonos así como estos bien bacanes es ideal porque tiene tantas capas de sonidos que te llevan realmente a otro mundo como o un mundo donde la naturaleza como que es un poquito el centro y a partir de ahí surge todo surge el mundo emocional surge el mundo mental surge el mundo físico con la misma naturaleza esa era mi idea con SP como englobar estas tres esferas incluso un poquito del mundo astral como con esta canción la vida un viaje que habla de eso como vine a la tierra a aprender como vine a encarnar este cuerpo para para sí para accionar para accionar y aprender a tener la naturaleza o al menos percibirla nos queda mucho para leerla nos queda mucho nos enseña tantísimo y hombre que se nos va rapidito y se nos olvida creo yo creo yo me puedo equivocar siempre oye espérame y hay otra parte que ya lo tenemos mega anunciado de lo cual de verdad te quiero te quiero preguntar porque de verdad adoro ese proyecto me parece que es necesario para la ciudad hoy día hoy día además para quienes lo integran y que bueno saber que estás dentro de ella me parece un proyecto tan tan preciso que surge en una época tan clara del estallido de género que se llama lluviosa que tiene un nombre precioso porque por cada gota que cae en una de ellas de verdad son joyas yo algo quienes van a estar este año que son que son grandes de verdad que son grandes ya hay banda hay solista es toda una organización muy bien presentada no sé dónde se va a vivir este año pero cuéntanos por favor qué tienes respecto a esto que se va a vivir en lluviosa festival allí en Valdivia bacán si es que está ya autorizada si no lo reservamos y vuelves si yo me empecé a vincular a con lluviosa como el año pasado también como de la mano del 2022 que tenía el 2022 libre así ya había terminado de estudiar y todo y como que encontré a esta asamblea de trabajadoras de la música y fui a la primera asamblea abierta que hicieron y a partir de ahí como que manifesté mi interés en ser parte y ahora estoy ocupando como el cargo de finanzas de administración que lo postulamos ahí me sirve la ingeniería ¿viste? muy bien muy bien ya sí y bueno estamos trabajando activamente y creo que pronto vamos a anunciar oficialmente fechas lugar pero va a ser en noviembre alrededor no sé si es que llegar a cambiar algo pero tenemos ya todo reservado el espacio que va a ser en un teatro muy grande y bueno también comentarte como por ejemplo algunos cambios que hicimos cuando planteamos el proyecto el año pasado que es que Lluviosa en su momento como tú mencionabas delante era muy separatista e incluso arriba del escenario solo músicas mujeres y como que debo confesar que era una belleza esa intención yo puedo entender que eso se flexibiliza hoy día cuando las cosas las creamos más homólogas pero fue una cosa así como realmente esto se está viviendo a nosotros nos tocó en Radio Watch hacer el backstage que estuvimos con la Caro Peters ahí cubriendo la transmisión de ello a través de la radio y nos tocaba hablar con cada una de las músicas que iban tocando y que iban saliendo antes o después de sus presentaciones y así tuvimos todo el día la transmisión precioso y daba un gusto de verdad era un toque sin duda separatista sí tengo que decirlo pero qué lujo ver a técnicas a gente de perilla a gente de camarógrafas o sea sí es como en esos roles que comúnmente tú ves hombre que es como ay obvio que lo va a hacer mal así como obvio que se va a equivocar porque de verdad me tocó escucharlo te lo estoy diciendo solo porque esto me tocó escuchar obvio que esto no va a salir al aire en el minuto esto que obvio que se van a equivocar obvio que me van a llamar y no se llamó y eso salió y eso se vivió que fue una belleza desde ahí en esta reivindicación de género sí bueno hermoso ya estoy escuchando de que en verdad eso se va me imagino yo que se va ahí un poquito a flexibilizar ¿tú en cuál estuviste en el primera versión o en la segunda? en la primera ya yo en esa no estuve pero he podido conocer un poquito más de la experiencia de la segunda que también era solo un equipo integrado por mujeres y lo que pasó es que en la segunda versión todo ese equipo integrado por mujeres venía de Santiago el equipo técnico entonces en este año en verdad no nos da para cubrir traer todo un equipo técnico de Santiago y hay que parcher con los cabros buenas faldas los chicos tacos actitud y sí ¿no? sí igual igual la idea es como la mayor cantidad siempre mujeres pero si hay roles donde no se puede cubrir con una mujer estamos abiertas como eso mismo y también por ejemplo esto de de que una banda un artista tenga que reformular su formación de proyecto para presentar solo una vez te tira para atrás un poco sí porque una banda efectivamente son la banda es la banda y de pronto claro hay quienes se cruzaban hay quienes se cruzaban y tuvieron yo creo que la buena organización de poder claro eso ya era antes y todo el cuento pero hay cosas la vida corre indudable es más fácil ¿no? pues presentarte con los tuyos y eso si tiene cambio de género pues nada sería como lo ideal me acuerdo que se agradecía de verdad como esa intención exigida de género era fue muy interesante de ver como experiencia te digo como espectadora fue muy interesante de ver pero hay muchos técnicos y mucha mano ¿no? que se necesita porque la verdad que es un equipo un staff bien grande el que se requiere para ello y nada efectivamente si no están las lucas para ello habría que responder con los chiquillos ahí en Valdivia por lo demás lo importante es que se lleve a cabo hay que decirlo ¿no? y también como lo que hemos estado integrando con Lluviosa es que es como una escuela de formación entonces por ejemplo hay otros ciclos que no son como el festival sino como la era del agua no sé si has escuchado ese nombre claro que sí claro que sí la era del agua también como que se hizo como a todas las que querían ir de la asamblea como a apoyar sin saber ni siquiera como que era una escuela abierta para aprender ¿cachai? entonces en luz tenía gente que se estaba topando recién con eso entonces como que esa es la misma idea que estamos potenciando y que también se aminoraba un poco contraer solo las técnicas de Santiago técnicas en sonido principalmente porque por ejemplo acá las camarógrafas por ejemplo Estudio Ismo que es creado por la Josefina Sastre y Jimena Rosas ellas también participaron en la segunda versión también como que estamos orientando que participen en esta y como música o sea técnicas que no de sonido necesariamente pero si hay otras áreas que se pueden cubrir con mujeres y estamos orientando a cubrirlas lo más posible con mujeres ¿cachai? pero por ejemplo si estáis trayendo técnicas de afuera lo que pasó en la segunda versión del festival fue que y todo esto yo como que me he ido enterando como con la conversación con las cabras porque yo en ese momento no lo estaba gestionando eso fue el 2021 el conocimiento no se está quedando en la región sino que estas personas vienen de Santiago tan con el tiempo limitado que vienen hacen la pega y se van entonces nos está generando conocimiento claro pero que bueno eso que también se ha hablado en tantas mesas no solo en la música sino que además en las artes en general de que claro estos conocimientos que de pronto la gente adopta o que tienen o de que se yo servicios que adopta de otras regiones idealmente sería que un granito vayan dejando que los chiquillos vayan poniendo ojo que vayan aprendiendo para que el próximo año efectivamente no tengamos que llamar no se tenga que llamar a otros y para que precisamente esos conocimientos se muevan en razón de la región o de la provincia habiendo tanto Watch tiene ingeniería en sonido para no ir más lejos digamos esta misma casa de estudio tiene gente y uno dice ¿y a dónde están? o sea ¿qué están haciendo? ¿por qué no están? ¿cómo no se les invita a estos estudiantes que de pronto saben perfectamente se manejan o estos under por ejemplo que están dando vuelta y que claro por no tener quizás como la emisión de boletas de honorario no sé que no se les pueden contratar y cosas así entonces está bueno eso que hoy día yo voy a estar también pensando en esa otra parte de poder armar un nicho que se pueda que se pueda como solventar en razón de ustedes mismos porque además son hartas estamos hablando de hartas que no son cuatro chicas estamos hablando de un equipo grande así que bueno esperar que en noviembre tengamos este diluvio de preciosas ahí en la música que además dan un show espectacular sin duda que ya no dudo de ello de que desde ya las voy a dejar invitadas para que para que traigan alguna cosita y lo difundamos previo o después de ello para que hagamos las reflexiones ahí pero antes de irnos porque ya estamos casi cerrando este este programa y ya la verdad que sacándote información y todo algo me comentaste de que se vienen cosas ayúdame a saber un poquito bueno en qué está hoy día porque ya después la lluviosa estamos en noviembre estamos hoy día con cara de con cara de julio-agosto y se vienen en estos meses Pascu para que o cuándo te presentas o dónde te presentas qué va a pasar con los discos cuento ayúdanos para quienes estén en Valdivia de pronto en la región o si es que ya comienzan a moverse los escenarios después te pueden encontrar por ahí cuéntame porfis bueno ahora con la banda estamos produciendo un nuevo disco ya como con esta formación que ya tenemos con este sonido también bien bien definido de banda de rock ya y y nada pues esta semana de hecho es la última de ensayos a partir de ahí empezamos a grabar empezamos a grabar baterías la otra semana y a partir de ahí todo lo demás y graban en Valdivia sí acá en Valdivia vamos a grabar las baterías en Futrono de hecho mira en Monterran muy bien es que uno no sabe que todo se hace en Santiago en Temuco en Puerto no sé como que creemos que en la región no hay o sea yo que por ejemplo no capto nada de música sí pues no uno se mete en el nicho y empezáis a cachar de todo pero si no estáis metidos ahí como que no nunca se te va porque no es parte de tu mundo así claro y colaboran los chiquillos ahí digamos no sé por los estudios gente con la que realmente se puede trabajar o es preferible moverse por otros lados o ¿cómo ves tú o sea como el rubro de la música hoy día por ejemplo para grabar un disco para grabar no sé algunos demos ¿cómo cómo se mueve ¿cuán difícil es por ejemplo la gestión de ellos en la región de los ríos hoy? bueno a mí igual me ha pasado que el EPEL había un viaje fue con financiamiento este disco también es con financiamiento entonces como que me ha me ha tocado como no tener que rogarle a nadie pero yo creo que sí se puede sí pues sí se puede yo creo que ahí ya depende igual no sé pues de los amigos siempre es un tema de tener gente conocida que te apañe y de generar vínculos más allá como del oye te necesito para esto y chao claro sino que sí pues por lo menos en mi caso como ha sido con financiamiento y bacán porque he podido sacar mucha música muy rápido y a veces son las lucas las que te limitan pues así es la cosa del arte sí así funciona el asunto pero indudable que claro cuando hay financiamiento quizás ahí los nexos se vuelven un poquito más bueno comerciales hay que decirlo porque es un pago de servicio pero pero te preguntaba por esta posibilidad al menos existe la posibilidad por lo que me estás diciendo ¿no? y también en Monterranco como que nos están haciendo un súper precio por el monto que tenemos de presupuesto como que es la mejor opción que hemos encontrado en la vida como de para grabar así baterías dos días enteros entonces también sí hay harto paño ahí porque el Pablo y el productor también ya ha trabajado con el Max creo que se llama allá en Futrono entonces sí pues obvio que esos vínculos de colaboración empiezan a surgir yo creo que también la colaboración va como en las ganas de de querer participar con alguien porque a veces como que un proyecto puede no ser de tu mismo estilo de tu gusto y como que ahí como que al tiro como que paquepo pero las ganas de colaborar de poner tu energía en un proyecto más allá de si se ha retribuido o no monetariamente porque hay otras formas también de retribución pero sí siempre va como en esas ganas de ponerle tu energía al proyecto y es lo que yo más agradezco en este momento por ejemplo de la banda de que han habido caletas de casos en los que ellos han aperrado hemos ido a tocar a Conce que eso no te genera muchas retribuciones porque al final los pasajes ya te quitan 150 lucas pues ¿cachai? se te va todo lo que te pagan un poquito en eso pero el apaño está y como que es tan importante para sacar adelante un proyecto ese apaño colaborativo de querer cada uno ponerle su energía al proyecto y que se desarrolle que así hemos podido llevar gente comprometida sí me ha podido llevar a estar produciendo un disco ahora mira sí porque una cosa es cargar tu guitarra y otra cosa es tener claro una banda detrás un productor y efectivamente por ejemplo ya externos cuando hablas de un estudio qué sé yo técnicos indudable indudable hay que de pronto las asociatividades hay que hacerlas muy bien y claro cuando tu música suena y hace sentido quizás ese respaldo lo vas a poder tener a veces con mayor o menor facilidad pero vas a poder tenerlo en alguna medida hacerse un mundo oye tengo que cerrar el programa ayúdame para quienes estén escuchando dónde te pueden encontrar dónde está tu música dónde se pueden comunicar contigo es como hola sí quiero hacerte el vestuario hola sí me encanta tu música hola sí cómo se llama la banda en qué parte está la banda cuándo van a tocar cosas así o para por último saber de ti un poquito más Pascu ayúdame con eso que ya cerramos bueno ahora tenemos una última fecha el sábado 8 de julio vamos a tocar en la terraza cervecera ahí pueden buscar en mis redes sociales en Instagram en Facebook en Spotify en Youtube Pascurana con S y con K y ahí siempre estoy publicando todo todo lo que está los conciertos bueno esta es una fecha que voy a tener el sábado con mi guitarrista vamos en formato duo pero ahí es una instancia para escuchar mi musiquita y a partir de ahí yo creo que nos vamos a guardar un tiempo para terminar de producir el disco y a partir de ahí ya presentar como las nuevas presentaciones ya más de fin de año pero igual quiero que salga algo por ahí por septiembre pero sí pueden escuchar toda mi música lo que hablamos hoy día el EP para transmutar el EP la vida en viaje en Spotify en Youtube en todas las plataformas de reproducción digital perfecto oye solo para terminar música ya que usted está aquí de dueña de casa casi ayúdame por favor en nada comentar este tema que cierra el programa de hoy cierra este capítulo desde ya yo te quiero agradecer la nada cordialidad de esta conversación de compartir con nosotros tu historia tu música tu entendido respecto de esta música que creas y de invitarnos a precisamente oírla así que cerremos esto con esto que dime tú qué se viene qué se viene para cerrar el capítulo de hoy bueno ahora van a escuchar una de las canciones que cierra el EP la vida un viaje se llama Hola cómo estás y es muy bonita tiene hartas guitarras acústicas tiene a Valentina Massa en la viola a Valentino Campo en clarinete tiene unas baterías ahí bien bonitas esas son electrónicas pero tiene harta magia onirica tiene harto de que te sumerge en un mundo así que espero disfruten mucho este tema que cierra el EP perfecto vámonos con ello y nada nos vemos la próxima semana para que nos estén escuchando viendo y gracias Pascu nos veremos gracias a ustedes chao chao si vos me llamaras diría hola qué tal como estuvo tu mañana la mía tranquila está oh estuvo el sol ya está que se va el jardín tranquilo las nubes pasando está no tengo ganas de hacer nada solo de contemplar el ruido externo es tranquilo adentro quieto está y que ha sido de tus días tus ojos que mirarán anoche tuve un sueño extraño pero ya descanso más y desperté con un búho que ululando estaba día tranquilo y agitado para dejarse llevar te deseo linda tarde con la que tú elijas y que la luna te acobre y bañe a donde quiera llevar la luna te acobre es todo ¿qué dices todo? ¿yo? ¿o tú? yo no, yo es todo sin título en radio universidad austral de chile ¿o no? espera parece que sí bueno ahí vemos pero yo creo que sí ¿o no? bueno ahí vemos las que la gente bueno ahí vemos las que te acobre Gracias.